Al revés, vamos a subirla a la zona Llegó ahorita el oficial Arredondo, Placa 91, 1738, Arredondo A Viene con el otro oficial, Ramos T... Híjole, gracias al número, perdón 931334, caballero Gracias, nos están dando el apoyo ahorita ¿Está bien? Sí. Se lo pueden llevar en la camioneta. Aquí están los cubos que están llenos de grasa. Y el burrito. Aquí está la patrulla que se paró. Es la MX-108-C1. ¡Puérdame, señor! ¡Puérdame! 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 No le estamos diciendo algo que no... Que no está en el lugar. Sí. ¿Por eso no se siente en el área de la organización? No, no, no. 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 No, 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 no. No. No, no, no. Sí, amor. Sí, amor. Nada más lo que requieres es que si me acompañe un vecino, ¿no? Y yo lo voy a traer. Pues yo lo acompañamos todos. ¡No! ¡Puérdame ahí con uno! No, no, yo lo traigo, uno yo lo traigo, uno yo lo traigo, pongo para estar en la bodega y para estar en la bodega. Y yo la traigo y la regreso, ¿verdad? Sí, ¿quién me acompaña? Yo me digo porque tengo el coche, si no, 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 no. Vamos, yo te acompaño. Sí, aquí nos esperamos, aquí también el coche. ¿Quién traigo antes? Ya, güey, para yo te traigo todo. ¿A quién sube? ¿Y la bodega? No, pa, nos vamos a... O lo seguimos, porque traigo la camioneta. Pues déjame, me voy adelantando. A ver, este, corta transmisión. Vamos a seguirlos en la patrulla nosotros. Me voy a agarrar ahorita los mazos y lo seguimos. ¿Quién trae guantes? Nadie quiere, nadie va a usar guantes. Están llenos de grasa. Bueno, cortamos transmisión y la transmisión es como cerró. Es como concluyó la... La odisea. Saludos. Bueno, nos prometimos luego. Gracias. Me siento que no traigo lento y no puedo leer. Es como en traigo. Obrание. Obr Warszawa. Obr correspondingко... Lento. Obr influenza. be- 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 Re Be-